Oye, y ya tenemos a mi compañía Carla Ortega. Carla Ortega, reportera, ¿cómo estás, amiga? Hola, ¿cómo estás? ¿Buenos días? ¿En qué cobertura andas? Estoy acá en el episodio Oriente. Ajá. Esperando, me mandaron para la audiencia de Cristian Estrada. Por eso que estoy investigando, porque al parecer, o sea, ayer, el asistente, el asistente, para acá, para el episodio Oriente, aquí pasó una noche, pero la audiencia, por ser eliminada, a lo mejor está ya en Doctor Lisiaga, en la de los juzgados, los niños héroes. Ajá. Entonces, es lo que estoy investigando, porque ya no hay aquí, en los juzgados de aquí no hay registro de ninguna audiencia durante el día, a nombre de Cristian Estrada. O sea, ¿no está entonces en el reclusorio? ¿Cursorio? ¿Cómo? No está entonces en el reclusorio, Carlita. No, o sea, él se ha trasladado aquí, pero la audiencia no es aquí. Ok. Oye, a ver. Entonces, es lo que estoy investigando con la gente de comunicación, o sea, y la del reclusorio. A ver, Carla, dime una cosa. ¿Tú le viste la cara a Cristian Estrada? El que iba encapuchado era él, porque pudo haber sido yo, o pudo haber sido cualquiera, ¿no? No, era Cristian Estrada. De hecho, por eso, hasta el acto de... No sabes algo, yo, porque yo casi, casi me le metí a la capucha, y era Cristian Estrada, con los ojos, color... Era él, era él, no tuvo ni tanta duda. Era Cristian. Oye, ¿y cuál era el gesto que tenía? Sus ojos eran como de... Tenía... Él es de piel muy blanca, tenía los ojos rojos, y... Pues yo no se lo veía, es como entre enojo y miedo. Porque estaba así como que no... Como que sorprendido de la gente que estaba alrededor, de la prensa, la gente que lo estaba agarrando también, como protegiendo. Luego, el hecho de que se supiera a la... A la camioneta de... De la policía de iniciación... Entonces, estaba como... Como que no se la creía. Y no sé si habrá estado llorando, o que la desvelo, o que lo traían los ojos... Los ojos como rojos, como rojos. Oye, ¿se sabe si... ¿Se sabe si en esta audiencia tendrá que estar cerca? ¿Se sabe si en esta audiencia tendrá que estar cerca? Ayer lo que nos dijo la abogada de... ¿Se sabe si ella iba a estar presente o quería estar presente? El día de hoy. Bueno, entonces. Ella quería estar... Por eso tengo que... Pero es que llegamos, y me di a los juzgados, pero este... No, no está... En ninguna de las pantallas no está el... Registra la audiencia. Ya le pregunté a la gente de comunicación social, y a la gente de seguridad, que son los que están monitoreando la... Ok. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Ellos me dicen que aquí no es... Ellos me dicen que aquí no es... Eso es lo que me están ayudando ahorita en que... No chocaba de... Antes de entrar a la llamada, estaba platicando un documento de comunicación. Ok. Bueno, verificales. Si sabes algo, nos avisas una amiga, por favor. Seguro, claro que sí. Gracias. Hasta luego. De que encontrarme mejor. Hasta la buena. Bye. Mi compañía Carla Ortega, reportera de primera mano. Una muy buena cobertura el día de ayer. Una cobertura muy oportuna. Sí, siempre. Como somos el programa de espectáculos de mayor duración, de tres a cinco de la tarde, tenemos esa enorme posibilidad de tener mejores coberturas, mejores espacios y mayor penetración en el público. Así es, Gus. Sí, los veo. Los veo todos los días.